Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí para hacer un nuevo unboxing. En esta edición vamos a revisar la última producción de Blink, que lleva como título 9. Para esta ocasión tenemos la versión en vinilo y también tenemos la versión en CD. En el caso del vinilo, bueno, un formato bastante grande, que a nivel de colores funciona muy bien, a pesar de las críticas que tuvo el diseño, sobre todo cuando se anunció que esta sería la portada, al menos a nivel de impresión funciona bastante bien. En la parte trasera podemos encontrar los nombres de las canciones, del lado A y del lado B. En su interior vamos a encontrar el logo en versión neón, que ya habíamos conocido anteriormente cuando se lanzó la canción Happy Days, y venía con un fondo blanco. Bueno, aquí ya se aplicó el fondo definitivo que fue diseñado por el artista RISC. Originalmente este fondo se había hecho para el video lyrics de la canción Blame It On My Youth, y finalmente se le sacó una foto y terminó siendo el fondo definitivo de la portada del disco. En su interior vamos a encontrar dos cosas. Primero viene este papelito que viene con las letras de las canciones. En su lado, bueno, los dos lados obviamente vienen todas las letras y al cierre de cada uno vienen los créditos de cada una de las canciones. Al final viene un crédito general que obviamente incluye quién hizo las fotografías, el diseño, etc. Y una pequeña línea de agradecimientos, que sería a la familia, a los amigos y a los fans. En el caso del disco, que es lo más importante, vamos a revisarlo, viene envuelto en otro sobre, que sería este, que viene con la leyenda de Blink en unos colores que cambian levemente, son bastante parecidos. Y bueno, adentro vamos a encontrar el disco. El disco tiene a lo menos cinco versiones distintas. Esta es la versión transparente con colores cálidos. Hay otra que viene con colores fríos. También está, por supuesto, la más clásica, que es la del disco negro. También está la versión del disco magenta. Y otra versión con el disco en naranjo beige, podríamos llamarlo así. Hay una duda que siempre ha quedado de cómo se fabrican estos discos que vienen con este diseño. Bueno, en este caso habitualmente se toma la materia prima del disco. Con los colores y se mete dentro de una máquina. Se le hace presión, se le aplica calor, etc. Se cortan los bordes y termina saliendo este diseño. Eso genera que no todos los discos son iguales. De hecho hay muchas diferencias. Si lo comparamos con otro que sea del mismo estilo, van a haber diferencias en el diseño. Por supuesto también hay gente damnificada que termina con versiones como esta. En la que la persona, derechamente, se llevó un disco casi transparente, con muy poco color. Pero bueno, podría tomarlo como una versión exclusiva de la versión exclusiva. Un dato importante, si es que alguien quiere comprar uno de estos y elegir específicamente cuál es el disco que viene adentro, tiene que estar muy atento a este papel. Este papel, bueno, es el celofán que viene envolviendo el disco. Y en la esquina podemos encontrar un sticker donde se especifica obviamente que es la más reciente producción de Belink 732, etc. Y aquí abajo especifica qué versiones. Puedo decir magenta, black, etc. Entonces hay que estar muy atentos si es que quieren comprar una versión en particular. En el caso del CD, probablemente, bueno, aquí vamos a encontrar un punto negativo que yo encuentro. Ya lo vamos a revisar. Bueno, así funciona la portada en su interior. Tenemos el CD que viene con una leve variación a nivel de diseño en comparación con la del vinilo. En el fondo vamos a encontrar el mismo fondo que habíamos visto en la otra versión. Y aquí adentro probablemente es el punto negro que les comentaba. A mi parecer, uno de los puntos negros es este, que viene con las canciones. Pero aquí adentro vienen solo los créditos de las canciones, no vienen las letras de las canciones. Entonces si es que alguien se compra el disco y quiere empezar a prenderse las letras, no las va a encontrar acá. Tiene que o comprar el vinilo, o ir a algún sitio pirata, o ir al YouTube oficial de la banda donde sí están disponibles. Pero es bastante complejo. Se supone que uno cuando se compra un disco quiere conocer las letras de las canciones y quizás hay menos interés por los créditos. Aquí se muestran solo los créditos. Y probablemente otro de los detalles que yo encuentro es que, bueno, al cierre, tal como la versión en vinilo, los agradecimientos son solo de una línea. Y habitualmente Belin 732 suele poner agradecimientos bastante grandes. Sobre todo en Neighborhoods podemos encontrar unos bastante grandes y en general para atrás. Entonces me llama mucho la atención eso, que casi siento que la banda le puso poca dedicación a algo como esto. Cuando a los fans nos sigue gustando comprar estas cosas y leer qué hay adentro, qué mensajes ponen, etc. Entonces, no sé ustedes, pero a mí al menos me parece como un detalle punto negro, fome. Y otra cosa que, un poco ya redondeando, es que me parece que este disco, a pesar de la sorpresa que generó a los fans, a todos nos gustó bastante, al menos la gente que visita el sitio, nos gustó bastante, nos sorprendió. Pero la banda en sí le puso muy poco énfasis al tema de difusión. De hecho, no hubo una gira de celebración de lanzamiento, sino que se utilizó en realidad la gira para celebrar los 20 años de Enem of the State. Si comparamos con California, California tuvo una gira de más de 50 shows, donde hubo diseño de escenografía, etc. centrado en California. Se hizo un auto en tamaño real, con la portada del disco, se hicieron hasta alfombras en el escenario. Entonces, fue bastante como, si lo comparamos con este, este es como muy poca tensión que ha tenido. La banda no hizo mucho, más allá de lanzar el disco en sí. Entonces, eso es un punto negativo, a mí me parece. Hay otra versión, por si acaso, hay otra versión de Nine, que es la versión japonesa. La versión japonesa trae una canción más, que se llama Out of My Head. Si ustedes la quieren escuchar, no está disponible en Spotify, tampoco en YouTube. Pero sí la tenemos en bling172chile.com, donde también pueden encontrar las letras de las canciones en español. Así que, eso, si les interesa el disco, está disponible en bling182merch.com. Algunos locales del Eurocentro la tienen disponible. También del portal Lion, si es que les interesa. Y, por supuesto, si es que tienen alguna duda, háganos llegar, nosotros les vamos a responder con gusto. Y nos vemos a la próxima. Chao.